¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Aniversar la Encihe. ¡Más cronics! ¡Más cronics! Arrancón garaje al cuerpo. ¡Másre la guyssión! ¡Sube! 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 Atentos los siguientes equipos, que se dedican a la cancha del Cantipad. Vuelve la Sango, Santiago Colich y San Gabriel. Santiago Colich y San Gabriel. Tocor Colossar va a pasarse hacia la cancha del Cantipad. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Mucho gusto! ¡Vamos allá! ¡Neve, ajá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No! ¡No! ¡No! ¡Vamos, nuestro! ¡Vamos, tela! ¡Vamos! ¡Vamos, nuestro! ¡Vamos, dale! Vamos, dale, dale. 2 metros, no 10. No hay que equivocar. ¡Vamos! 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 ¿Ya entraron, Pagate? ¡Vamos! 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 Como recordamos con que en los dos treinta se encuentran en el Bielita San Marcelo para el Muzal, que están en el Colegio, profesores y ayudantes Colegio Macay de Viña y San Yon de Concepción. Nuestro 30 es el colegio para poner música. ¡El otro lío! ¡Gracias! 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 ¡Arrio! A ver,ền'o! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 afuera ¡Guagri, Marricos, la pilota! ¡Guagri, Marricos! ¡Guagri, Marricos! ¡Guagri, Marricos! ¡Guagri, Marricos! ¡Guagri, Marricos! ¡Guagri, Marricos! ¡Guagri! ¡Vamos! 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 ¡Mirá! 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 no lo toques, no lo toques Three, two, three Lumión. ¡Querra! ¡Suscríbete! 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 ¡Basta más! ¡Basta más! ¡Basta más! ¡Basta más! ¡Basta más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!